¿Qué tal? Buenas noches. Vamos ya con el tiempo de deportes, con este programa dedicado al deporte en TG7. Nos vamos a la Granada, aunque en la parte final del programa, como está ocurriendo durante toda la semana, vamos a dedicar un buen momento al baloncesto, porque tenemos muy cerca la posibilidad de que el equipo granadino suba de categoría este fin de semana en Pamplona, y eso es muy importante, lógicamente, para cualquier ciudad y también, como no, para Granada. Pero el Granada de Fútbol prepara ya, está más cerca del partido del domingo, en Sevilla, en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, el equipo filial, virtualmente en segunda división B, pero cada vez en cuando da un susto. Así es que hay que tener cuidado con lo que pueda suceder ahí. Además, el Granada especialista en perder con los equipos peores del campeonato. Vamos a ver si se rompe esa traición y el Granada logra vencer el partido contra el filial blanquirrojo. Enfermería llena, estamos viendo la imagen de esta mañana, del entrenamiento de esta mañana, enfermería llena, porque Adirán Ramos sigue siendo baja médica, por el momento no tiene la alta y yo veo difícil que el colombiano llegue al partido de Sevilla. Machis va a cumplir este fin de semana el último encuentro de sanción. Saunier puede reaparecer, pero parece que todavía no acaba de tener alta definitiva. Vemos a uno de los chavales del filial, son nueve jugadores del segundo equipo los que esta mañana han entrenado con el Granada. Tenemos 24, como diría mi amigo Antonio, somos pocos y parió a la abuela, pero está bien cuidado. Bueno, ninguna objeción a que los chavales del filial entrenen con el Granada y algún día lleguen a jugar, ni muchísimo menos. Pero quiero decir que ahí estamos ya, que sobramos en el entrenamiento. Raúl Baena se ha lesionado, la gente se lesiona sin jugar, exactamente igual que Menose, que lleva sin jugar desde que vino y se ha vuelto a lesionar. O está lesionado, en esta semana es posible baja también, por no decir baja segura para el partido de Sevilla. Bueno, con este menú y a la espera de lo que ocurra en la capital andaluza, este domingo ha hablado Víctor Díaz, el lateral rojiblanco. Vamos a ver lo que ha hecho. Es una época un poco de cambio, pero es verdad que poquito a poco ya vamos cogiendo los conceptos que quiere el míster. Es verdad que aún nos queda mucho por trabajar, pero bueno, hace relativamente poco que ha llegado y siempre se tarda un poco en coger esos conceptos. Es verdad que ha traído mucha ilusión, que eso siempre es bueno y poquito a poco pienso que las cosas irán saliendo mejor. El ánimo del equipo está bien, sabemos que por suerte, por desgracia, quedan aún muchos puntos y sabemos que esto cambia mucho de una jornada para otra. Está claro que si consigues enlazar varios resultados positivos, lo que ahora lo ven negro, dentro de dos semanas lo puedes ver con mucha claridad. Está claro que cuando los resultados no se dan hay cosas que mejorar. No creo que nos tengamos que centrar en una línea u otra, tenemos que en general mejorar. Es verdad que ahora nos está costando un poco más hacer gol y sabemos que cada partido es un mundo. Ahora tenemos un partido muy complicado porque está claro que en ningún partido es fácil, visto lo que nos ha pasado en la mayoría de los partidos de fuera. Pero bueno, ya te digo, conseguir tener todos esos conceptos que tiene el míster y seguro que una vez que los tenga todos afianzados, tendremos muchas más opciones de ganar. Sabemos que estos tres últimos partidos no hemos sumado todos los puntos que queríamos. Está claro que es una oportunidad buena porque tenemos un rival que, aunque todos son ganables, pues tenemos las esperanzas de sacar los tres puntos allí. Y bueno, centrarnos en ese partido, esperemos que sea un punto de inflexión. Enlazar, como tú dices, varios partidos consecutivos sí pueden ser ganando mucho mejor. Y intentar, como he dicho antes, lo que ahora vemos muy negro, porque es verdad que ahora mismo te ves fuera de play y ves todo muy lejano. Pero ya te digo, en esta categoría, a dos semanas vistas, pues esto cambia muchísimo. Yo creo que el Sevilla Atlético ha cambiado mucho de aquel que vino. Es verdad que en los últimos partidos han lanzado incluso dos victorias consecutivas, tanto Zaragoza como Barça B. y sabemos que los filiales a estas alturas son muy complicados. Yo vengo de allí, sé lo que es aquello, allí prácticamente da igual la situación en la que estés, porque para ellos cada partido es un escaparate. Nosotros no les podemos pedir nada ahora a ellos, sabemos que durante todo el año han estado ahí. Nosotros en algunas situaciones nos hemos dado todo lo que ellos esperaban y nosotros, yo te digo, no podemos exigir nada. Nosotros vamos a pelear, vamos a trabajar e intentando que con ese trabajo ellos se vuelvan a reenganchar. Ha hecho Víctor Díaz y ha pronunciado en un par de ocasiones que lo ven todo muy negro. Es que no habría que verlo tan negro, pero en el cabo estamos hablando de un Granada que está tan solo un punto del playoff y va a jugar con el último que virtualmente está en segunda edición. No sé exactamente qué mentalidad existe en este ventana plantilla. Hay veces en los que empiezan a no entender absolutamente nada, yo no sé ustedes. Ha sido presentado el nuevo entrenador del Real Valladolid. Por ser un equipo directamente de competencia del Granada, se llama Sergio González. Es un hombre conocido en el mundo del fútbol, más como futbolista y como entrenador. Tiene experiencia dentro de los banquillos en equipos de primera división como Español y Levante. No lo ha hecho más ni tampoco bien. Y sinceramente yo fuera presidente de Valladolid no me gustaría, no me hubieran gustado sus declaraciones. Las que no se exigen exceso por lo que pudiera ocurrir. Vamos a escuchar lo que ha dicho el nuevo técnico del equipo, Albi Violeta. Tenemos un sistema más o menos definido que nos gusta utilizar. Yo creo que ahora mismo tenemos que, aun así, plasmar un poquito lo que realmente vemos en los entrenamientos para complementar esa idea que traemos ya desde fuera, desde casa. Venimos con una idea muy clara de lo que queremos, de cómo lo queremos. Tenemos muchas ganas de trabajar, de empezar ya. Y ojalá que las sensaciones que tenemos luego las podamos transmitir el domingo. Supone un reto, un reto importante, pero el reto ya lo supone el hecho de venir aquí al Rapa de Adolid. Sabemos, somos conscientes de la presión que supone el estar aquí, de toda la fuerza que tiene este club y de la responsabilidad que te genera el hecho de ser el entrenador de esta entidad. La afición, al final, confío y deseo que nos dé esta oportunidad, que nos dé esta sensación de querer venir a animar al equipo. Este domingo el partido reúne todos los condicionantes para que el campo esté a reventar, para que la gente venga aquí, para que la gente de todo, porque que esté segura que nosotros lo vamos a hacer. No han puesto lo más interesante, ha dicho, nada más empezar, que él va a pelear por intentar acercar al equipo play-off, pero no asegura en absoluto lo de jugar play-off. Pero bueno, es un vídeo que edita el club y evidentemente eluden las partes más complicadas. Bueno, voy a saludar a José María Medina, al cual tengo por aquí, tengo la fortuna de contar otra noche con él. ¿Qué tal? Don Antonio García Molina, mismas palabras, misma versión y diferente hombre. Don Antonio, así que espero que nos deleites un día más con tus opiniones. Se intentará. Y don Carlos Yahweh, y José Manuel Puerta, me habéis hecho de verte, José Manuel. Ya con él también analizaremos un poco la situación de la baloncesto de Renato, que está a punto de tocar la gloria, José. A puntito, ojalá sea este sábado. Y se puede conseguir el objetivo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Don Carlos Yahweh, ¿tú querías hablar un poco del partido contra Osasuna del fin de semana pasada? Bueno, sí, hacer un ligero apunte sobre que a mí me sorprendió muchísimo de nuevo la alineación que presentó Pedro Morilla, el entrenador. ¿No te gustó? No, no se trata de gusto, no se trata de que cada aficionado tenemos una alineación supuestamente en nuestro sentimiento y en nuestra mente. Se trata de que vuelven a incidir en los mismos errores con esa alineación que muchos meses atrás ya Oltra los tuvo. Es decir, cuando yo veo que me saca otra vez Antonio Puerta de extremo izquierda, cuando contra el Numancia en la media punta hizo un partido muy aceptable, muy aceptable y llevaba mucho tiempo sin ser titular Antonio Puerta y veo que lo saca otra vez la banda izquierda y la banda derecha, para más Inri, me saca a Sergio Peña. Cuando yo vi aquello, la alineación de entrada, digo, Tate, esto va a ser lo que fue en realidad, ¿no? Es decir, cómo este señor, después de la experiencia que ha tenido Oltra, de alguna manera no alineando a los jugadores en su puesto habitual, este señor vuelve a esta altura a cometer este error. Para mí fue un error imperdonable volver a tener, pues bueno, experimentos, a ver si se les puede sacar un rendimiento donde ya han demostrado que no lo tienen. Y luego me gustaría hacer un apunto, porque no solo los entrenadores, yo creo que nos están entreteniendo aquí con el tema, este entrenador es bueno, este es malo, por qué no ha venido este, etcétera, etcétera. Es que hay que incidir en que los jugadores son muy mediocres. Así te lo digo, con todo lo de mi corazón, porque es mi equipo y es el equipo que yo quiero que esté arriba y ascienda a primera división y sea superior a todos. Pero Granada tiene jugadores, señores jugadores, se lo digo mirando a la cámara, ustedes en vez de jugar en un terreno de juego, triunfarían en Plaza Nueva. Es que están mirando al otro equipo, o sea, es una, no está viendo nada. Sí, hay que echarlo más, porque si no, mal asunto. Señores jugadores, ustedes triunfarían en Plaza Nueva haciendo un rondo. Quedarían genial, mira cómo la toco, mira la milguería que te hago, pero ustedes no están capacitados para competir en un terreno de juego como los Carmes y los campos de España. Cambien el chip, por favor, que tengan un poco de vergüenza profesional, que tengan ética profesional y sobre todo que respeten a la afición del Granada Club de Fútbol. Don Antonio, si no están capacitados no es cuestión de cambiar el chip, porque si no tienen capacidad, por mucho que cambien el chip, van a seguir siendo incapaces. Una cosa es que no tengan capacidad y otra cosa es que no quieran. Perdona, perdona, no es una incongruencia lo que he dicho. No es el chip de calidad, sino el chip de moral y de vergüenza como profesional. A ver si están capacitados. Yo, yo... Un momento que se lo aclare, por favor, a este señor. Mira, el chip en el aspecto de que tú puedes ser un jugador mediocre técnicamente, pero tienes punto honor, tienes fe, te entrega en un terreno de juego, pero esto no tiene ni punto honor, ni fe, ni se entrega. Entonces no es cuestión de capacidad. Mira, Carlos, vamos a ver. Yo aquí desde el mes de agosto vengo diciendo, y nadie me ha podido decir que de momento estoy equivocado, que esta plantilla sobre el papel es la mejor que hay en segunda división. Nadie me ha podido decir lo contrario. No decir, perdón, demostrar lo contrario. Otra cosa bien distinta son dos cuestiones. Una primera, que no se ha sabido sacar todo el rendimiento positivo que tenía que haberle sacado a esta plantilla. Porque ahí hay muchos mejores jugadores de lo que realmente están demostrando. Eso por una parte es lo que respecta al banquillo. Y por otra parte, y eso ya lo he mirado yo también a la cámara ya varias semanas, que bajo ningún concepto los jugadores están a la altura, a nivel profesional de como tienen que estar. Porque están haciendo el ridículo más espantoso. Y cuanto más calidad y mejor futbolista eres, y peor juegas, más ridículo es el que hace. Porque a mí no me venga, cuento ahora a la gente, que vamos a jugar con el último. Vamos a ver, pues si es que ya jugamos hace dos domingos con el último, con el Lorca, que era el último, que le había ganado los últimos 16 partidos, lo había perdido. Más malo que el Lorca la criatura. Y sin embargo, mira, nos dio un baño. Pero no por méritos del Lorca. Sin dejar de reconocer los méritos que tuvo, ojo. Porque mira, por ganas, por coraje, por pantalones, puedo decir otra cosa. Claro. No, 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 de calle. Sin embargo, como tú comprenderás, no vamos a comparar la plantilla. Nada más que por lo que vale. Que eso no quiere decir nada. Pero sí quiere decir, según se mire, la mejor plantilla que hay en la segunda decisión es esta. Que no se ha sabido bajo ningún concepto. Pero no hay que demostrarlo. En el campo. Y no lo demuestran. Pero mira, Carlos, eso lo quita para que si hacen el ridículo. Perdón, señor, termino. Si hacen el ridículo un domingo y otro, y otro, y otro, o van a la ley de media fuerza. Esa chorrada de que fuera no dan la cara y dentro sí. ¿Por qué? Porque temen que el público que está ahí encima se acuerde del padre, de la madre, del otro, de Maroto. Un señor... Por eso es por lo que tú juegas. Esa es tu profesionalidad. Un señor que vale 12 millones de euros y que se lesiona jugando al billar. Y que todavía lo estamos esperando. No hay problema de él. A nueve partidos de la finalización de la liga. Jugándonos lo que nos estamos jugando. Otro señor que está pensando con la maleta en el mundial. Y que no mete el pie y que no corre. Y que no da la cara. Carlos, no hay problema de futbolistas. Ni del que vale 12 millones, o del que dicen que vale o que cobra 6 millones y cobra 12, o que coza 12, ni del que está pensando en la maleta. Que no es problema de los futbolistas. Que es problema de la falta de personalidad. Primero de un director deportivo que yo tenía que haber dimitido. ¿Vale? Y segundo, del entrenador que hemos tenido. Porque de esta criatura que está ahora, es como si te pones nativo a mí. Es decir, eso es lo mismo. Con todo mi respeto hacia un técnico y a un profesional. Pero, por favor, que no. Ahora se está cuestionando. Si no se gana el domingo a Sevilla, que lo quita. Pero, ¿qué estamos hablando? Que se reúnen el domingo cuando acaba el partido con el... ¿Quién jugó aquí? El Sassona. Y viene el señor Jean Lisanne y Canning Wang y el otro y Malote y el de la moto y todo. Pero, bueno, ¿de qué vais? ¿De qué vais y a dónde vais? Si ninguno, entre todos juntos, nadie sabe sacar una entrada en el Granada, hombre. Pero entonces la opinión... Que de los 83 que están trabajando, tenía que haberse ido ya 84. Te pregunto, Antonio, ¿la opinión que he dado sobre los jugadores no es correcta? Sí es correcta, pero que yo no la comparto. Pero correcta es. Pero yo no la comparto. Yo no comparto tampoco la opinión. Antes de contestar, yo sí quería tener unas palabras hacia el fútbol modesto. Pero lo han profundizado, ¿no? Sí, voy a profundizar, pero yo quiero hacer un inciso. Porque yo he jugado un fútbol modesto y sé lo que es. El fútbol de Granada está de luto. Dos muchachos ayer del Benalúa en un accidente fallecieron y uno quedó mal herido. Desearle al que está herido una pronta recuperación y darle las condolencias, tanto al Benalúa como a Fonelas como a su familia, porque esos muchachos iban a entrenar con toda su ilusión. Cosa que falta en el fútbol profesional. Pero sabemos los que hemos estado hoy en avatar. Una estampa que se vive todos los días, porque, bueno, juegan a un equipo, entrenas allí, coges el coche a diario para ir de pueblo en pueblo. Y es lamentable, pero son avatares de la vida. Bueno, tenemos que darle un abrazo y lamentarnos todos. Exacto. Dicho esto, yo quiero contestarlo. Yo no estoy conforme. Estoy en todo y en parte. Vamos, el equipo es un gran equipo. Pero, ¿qué ocurre? Yo pienso en la inoperancia del entrenador, tanto este como el anterior. Aquí hay una mano negra. Y yo lo tengo ya clarísimo. Porque aquí hay un jugador que se llama Baena, que lleva postergado mucho tiempo y no juega. ¿Por qué? Con Horta no jugaba, pero es que el que viene estamos igual. Alegamos. No es que está leccionado, es que no tiene ritmo de competición. Montoro estuvo leccionado. Y dijo que este no tenía ritmo de competición. Y no iba a ser, pero sin embargo jugó de titular y sigue jugando de titular. Víctor ha estado dos partidos fuera. Ya está otra vez jugando. ¿Por qué? Porque es una pisa fundamental y Kini, pues bueno, la han dado su oportunidad y no la ha aprovechado muy bien. ¿Qué pasa? Que uno sí otro no y Baena, ¿por qué no? Ya estamos viendo el resultado del equipo. El juego del equipo está muy claro. Porteros a Ibarra, número uno en toque de balón. Posesión de balón en el ganado, 40% el portero. Como decía un amigo mío de primera división, Pedro Fernández. Cuando el defensa es malo, balonea al portero. Y el portero, que como no sabe jugar adelante, es portero. Pues le pega un patadón y balones arriba. El balón arriba, ¿dónde va? A las bandas. No está más así. Pero si es que todo el juego de ganada era balón entre la defensa con el portero, cuando aprovechamos una oportunidad, balón a banda y a correr. Pero es que el delantero también va a correr. Ese es el juego de Horta y el juego de Morillas. ¿Y por qué no juega Baena? Pero es que seguimos igual. Antes era un delantero en punta. Lo mismo Ramos, que lo mismo Juanlu, que lo mismo Josélu, que lo mismo el otro día. El Rey Mané. Cuando se ve que va perdiendo, me saca Josélu. Dos en punta. Pero es que para más Henry, y ya digo la inoperancia del entrenador, me la demuestra. No puedes tener a Alberto jugando a Alberto Martínez, el centro de campo. Que sabíamos que no. Tiene que ser Baena. Pero piensa lo que piensa. Quita, hermano. No sé por qué. Porque tiene tarjeta. Y a Jeff Piqué le saca un tarjeta y no lo quitan. Y Ramos le mete un tarjeta y no lo quitan. Por desgracia por Barcelona. Bueno. Y lo quitan. Quita a Baena. Quita a Germán. Bueno, pues meterá un tío en el centro de campo. No. Retrasa a Alberto para que juegue de libre. Y Chico Flores se va al ataque. A lo loco. Como caballo loco arriba a presionar. No, hombre, no. Usted quita un central y presiona en el centro de campo y vamos a organizar esto. Es que eso lo dice el entrenador. En resumen. Y como no lo dice... ¿A dónde queremos ir? Voy a dejar. Es que los jugadores son lo que son. Después. El entrenador tiene que verlo. Pero la inoperancia es porque estamos poniendo cada uno fuera de sitio. Mire usted. O miren usted. ¿Tú crees que se impone un... ¿Un entrenador? Un nuevo entrenador. Y además una cuestión. Mira, la categoría en el fútbol está para algo. Tanto de entrenadores como de árbitros. ¿Tú crees que van a tener un nuevo entrenador? Como de futbolistas. Mis informaciones me dicen... Mis informaciones. De ahí a que vaya a ocurrir eso o no en el fútbol. Las cosas cambian cada 24 horas. Parece que lo que hay previsto es que si el equipo, ya veníamos comentando durante la semana, no gana en Sevilla. Algo que parece obligado. Yo pienso con lo que vea algo. Se podía provocar un nuevo cambio de entrenador. ¿Tú lo consideras obligado? ¿Ocurra lo que ocurra en Sevilla? Yo pienso ocurra lo que ocurra porque está demostrado. Ya lo digo, vengo diciendo con otra. Este equipo no está capacitado por cuestiones tácticas. De ganar fuera. Porque el de Guilla hay que ganar fuera y dentro. Fuera no vamos a ganar nunca. Con este sistema y con este entrenador. Con el otro no vamos a ganar. Como estamos viendo, y los planteamientos y los movimientos de plantilla que cambian los jugadores de fútbol, que es lo que te digo. Igual que están las categorías, cada futbolista juega donde juega. Y uno que sea polivalente, la polivalencia, son dos. Que todos los cambiemos, eso es imposible. De esta forma no vamos a ningún sitio. Tú traerías a tu Andrade. ¿Tú traerías a tu Andrade? ¿Tú traerías a tu Andrade? ¿Tú traerías a tu Andrade? De este escenario apocalíptico, lo que me gustaría decir es que estoy de acuerdo en que las sensaciones son malísimas, pero la Liga de momento espera a Granada. Granada está a un punto del playoff. Ya lo has dicho, visto. Que lo ve muy negro, lo has dicho, he visto. Sí, bueno, no, no, si estoy de acuerdo. Y las sensaciones tienen que ser malas porque... De verdad me hago cruza después de escuchar. Porque el trabajo mental psicológico que se hace en el vestuario. Es acojotante. Parece que estamos 10 puntos del playoff. Es que ha dicho 10 puntos del playoff. Al jugador, ¿no? El tema psicológico que se hace en el vestuario. Tú no ves la clasificación, tú vienes de Marte, tú vienes de Marte, no ves la clasificación y escucha al futbolista y dice, bueno, estamos a 7-8 del playoff. Si se ganaba, usando un condicional, fuera capaz de ganar, en el campo del último y luego a la cultural leonesa que está en descenso en casa, el Granada dentro de dos jornadas está como poco el quinto. Pues el escenario no es tan malo. Sin lugar a dudas. No es tan malo, ¿no? Lo que pasa es que las sensaciones del equipo sí son muy malas. Ahora mismo las posibilidades de que el Granada de 6 puntos saque 6, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo que son bajas si sigue jugando a este nivel. Pero me imagino, me imagino que el entrenador tendrá un giro de tuerca para hacer otra cosa porque si no, desde luego, tiene el futuro complicado. ¿Cómo opinas, Antonio, al respecto del asunto del entrenador? ¿El posible cambio? Sí, bueno, realmente yo, la solución no está, ojalá, tal como está la película, yo aquí dije hace un par de semanas que en los dos partidos que podía tener este buen hombre si no tenía la suerte y no daba con la tecla, pues habría que cambiarlo. O sea que eso, antes de que empezara a jugar, yo creo que fuera a ser el entrenador. El problema de fondo está que, con todas las opiniones que pueda tener mi opinión en contra, es que semanas antes de haber cesado a Oltra, se tenía que haber cesado al entrenador y haber traído a un entrenador de cierta categoría y de cierto prestigio que hubiera apostado por sí o sí jugar como mínimo en las fases de ascenso. Porque, repito, este equipo es para estar entre el primero y el segundo. Y al director deportivo con corresponsabilidad. Claro, claro, totalmente. Es que ya tenía que haberse ido. Ya tenía que haberse ido cuando no hizo esa jugada, que era la jugada que había que haber hecho. Dos, tres jornadas antes de cesar a Oltra, haber cesado a Oltra. Y haber traído, repito, a un entrenador con categoría y con prestigio para que intentara, para lo que realmente estaba el equipo hecho. Lo demás, Pedro, son, como tú, contestando a tu pregunta, son componentes. Que, claro, es normal si, vamos, ya que el colmo de los colmos es que no se gane el domingo al Sevilla. Entonces, es que no merecemos nada. Si el domingo no se gana el Sevilla. Es que no merece nada. Pero nada de nada. Estoy de acuerdo. Si tú pierdes los dos partidos con el Sevilla, pierdes el Lorca, empatas el León. Es un equipo que no te mereces hacer. Nada, no te mereces nada. Mereces pudrirte ahí al final de la clasificación y punto. Y de los 83, ¿qué hay? 84 a la puñetera calle. Y os pregunto una cosa. Y si no se gana tampoco en Sevilla, ¿también tiene la culpa nada más que el entrenador? No, vamos a ver. O los que juegan no tienen responsabilidad ninguna. No, pero si está claro que el entrenador no lo he dicho antes. Ahora mismo el equipo está plano. El entrenador hace falta una motivación. El equipo está plano desde septiembre. Pero es que no hubo organización ninguna. Es decir, de plano hemos pasado a un donada. Está en el momento más bajo de la temporada. Es un desastre. Está claro. Ahora vamos a ver qué pasa en Sevilla. Y vamos a ver qué pasa después de lo que ocurra en Sevilla. Hay una cosa que está clara. Es decir, si el club prepara, parece algo lógico en virtud de los acontecimientos. En este Granada últimamente ocurren pocas cosas lógicas. Pero evidentemente si no se produce una víctima en Sevilla, parece que la crisis en torno a un entrenador puede desembocar en la llegada de un nuevo técnico. O no. Pero claro, ¿cómo sale después de una no victoria en Sevilla el equipo? Si ahora ya se ve a los jugadores ciertamente tocados, ¿qué puede ocurrir después de algo así? Cuando es ahora, cuando hay que conseguir puntos, el partido contra Sevilla Atlético, el partido contra la cultura aquí en Los Cármenes. Para luego faltan los rivales realmente duros. Porque luego hay que jugar con los cuatro de arriba en dos tandas. Primero habrá que jugar contra el Rayo Vallecano, hay que jugar contra el Huesca. Y luego a final de la liga llegará el Sporting y el Cádiz. Pero para esos partidos, tú tienes que ir a esos partidos con una cierta tranquilidad. Y con los puntos de juego en tu zorra. Para eso hay que ganar los partidos que tienes que ganar. Si vamos a hacer los puntos, ¿para qué queremos luego después ganarlos? Si los puntos que hay que ganarlos son los del domingo. Y los del domingo pasado y los del domingo anterior. Ahora tenemos un agravante más. Y es que antes dependíamos de nosotros jugar y estar dentro del play-off. Todavía depende de ti. No, no, perdona. Si nada lo gana todo no se va a quedar fuera del play-off. No, no, perdona, perdona. Antes dependía de nosotros salir o seguir en el play-off. Ahora dependemos que tenemos que ganar y que los equipos contrarios que están ahora mismo clasificados en el play-off también pierdan. Queda tanta liga que tú sabes que si tú lo haces bien entras en play-off porque estás a un punto y quedan 30 puntos en el juego. Nos quedan ocho partidos. Si ganamos los 24 puntos que hay, maravilla, entonces estamos arriba. Entonces depende de ti mismo. Pero es que lo dudo, es que lo dudo. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Quedan ocho partidos de liga, cuatro teóricamente asequibles, de los cuales... Y cuatro muy difíciles. El equipo, como mínimo, yo cuento la victoria en Sevilla y luego las dos partidas en casa, con la cultura del 11 con el Reus. Yo creo que ahí se deben de contar tres victorias en condiciones normales. La visita a Almería, vamos a ver lo que sea. Yo creo que en Almería no se debe perder, no sé si ganar. Pero como mínimo un empate se podría conseguir. Ahí serían 10 puntos. Más luego, bueno, de los cuatro partidos contra los equipos de arriba, algunos se tendrán que ganar. Por lo menos 6 puntos. Claro, no creo que vayamos a perderlos todos. Deberías. Son 10 y como mínimo 5 o 6 puntos contra los equipos de arriba. Están los 16 puntos, Carlos. Y tenemos 53, ¿no? Tanto de que acabas con 69. Qué maravilla. No, ascenso directo no. Eso es lo que debería hacer un club con la plantilla que hay en condiciones mínimamente normales. No, y que tampoco es muy ambicioso el objetivo. Está diciendo de perder dos partidos, empatar en Almería. Eso como mal no es un objetivo, eso sería el mal menor. Una cosa normal, estamos hablando que te quedas al borde incluso del ascenso directo, Carlos. Es que yo no me salen esas cuentas. Pero garantizas, pero garantizas play-offs, José. Eso sí. Todo lo que no sean esos puntos, les va a costar trabajo meterse en play-offs. Yo creo que viendo cómo están... Y si no al tiempo. Pero viendo cómo están Rayo y Sporting ya por encima de los 60, yo creo que con 69 no estás al borde del ascenso directo. Yo creo que se van a ir muy por encima, creo. Hay mucho enfrentamiento entre ellos ahora. Pero quedando 24 puntos con 61 va el líder ya. 61 puntos, yo creo que el líder va a acabar en 75 por lo menos. Por lo menos. El líder, pero hay una segunda planta. Y el segundo va y se pone encima de los 70. No, no, yo del ascenso directo me olvido, sinceramente. Para el ascenso directo habría que ganar 7 de los 8 partidos. Que también se puede producir. Sin conexión entre líneas ni rones. Claro, claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, don José María. Me alegra mucho de verte. A ver si se arregla todo esto. Y emprendemos un camino distinto. A veces empezamos a jugar por el centro del campo. Y empezamos a enlazar en líneas. Y esta la tarde a echarse en agua. Fuerte, querido Antonio. Me alegra mucho de verte. Igualmente. Carlos, José Manuel, no te voy a seguir. Porque ahora vamos con la parte dedicada a baloncesto. Y ese ascenso de categoría. Que puede llegar este próximo fin de semana. Una pausa y en un momento continuamos. Bueno. Benito. Que el jugador es el 30. Bueno, vamos ya a hablar de baloncesto. Estamos en la semana de un posible ascenso a Liga Les Oro. Estamos hablando de prácticamente, yo diría, que catalogaría el último escalón posible del baloncesto en Granada a día de hoy. Aunque es verdad que, bueno, todos tenemos el sueño de algún día poder volver a la Liga ACB. Yo, cuando hace unos años le decía al presidente, ellos estaban en, yo, cuando empezaron, en el provincial, ¿no? Oye, presidente, esto va a acabar en ACB, ¿no? Y el hombre me miraba como diciendo, bueno, este tío ya, acabo de llegar aquí, ya me está tocando las narices, pero ¿qué hace de qué estamos hablando? Anda que no queda nada para llegar a ACB. Bueno, y ahí, poco a poco, en silencio, el equipo ha ido subiendo en categoría. No ha sido fácil, porque es verdad que al principio resultó algo mucho más rápido el ir ganando una categoría o otra. Llegada Eva, de Eva a la Les Plata, que ya costó algo más de esfuerzo. Y de la Les Plata, la verdad es que para el Euro han sido tres años más complicados, con dificultades y tal. Bueno, pues este año se puede conseguir. Y podemos llegar, como digo, al escalón justamente inferior a lo que ha sido la gran categoría del baloncesto en Granada, la Liga ACB. Ahora mucho más abierta, por modo de que, bueno, pues la ACB ha abierto la mano, que es como tenía que haber sido siempre. Y ahora no hace falta depositar 5 millones de euros. No hace falta vender media ciudad para poder participar en la máxima categoría del baloncesto. Pero bueno, de cualquier manera, José Manuel Puertas, vamos a ir por partes, vamos a ver si este fin de semana se asegura el ascenso. Si no, nos quedaría un fin de semana más. El siguiente contra Baskonia en casa, en el Palacio de Deportes, y luego a partir de ahí iremos diseñando otros asuntos. Sí, bueno, desde luego mejor ascender cuanto antes, evitarse otras presiones y otras situaciones de nervios que puedan suceder, aunque sea muy bonito subir en casa, pero mejor subir este sábado. Y respecto a lo que estás diciendo, fíjate que para mí, retrotrayéndonos un poco a los orígenes del club, para mí el gran escollo era salir de Liga EVA. Porque salir de Liga EVA no lo había conseguido nunca, un equipo andaluz, era muy difícil. Y en Liga EVA tú no tienes la capacidad de traer jugadores de fuera y tal. Es complicado, tú al final tienes que hacer con lo que tengas en Granada y poco más. Y yo ahí no era optimista, yo no veía al equipo saliendo de Liga EVA. Una vez que el equipo entró en Les Plata, al final jugando en el Palacio por estructura de club de ciudad, te imaginas que el equipo va a ir creciendo y yo creo que si este equipo incluso se mete en Leboro, en unos años puede ser un equipo puntero porque la ciudad le va a llevar a ello, estoy convencido. Pero para mí el gran escollo era salir de la Liga EVA y cuando se consiguió se abrieron las puertas del cielo. Es que ahí el nivel de los equipos catalanes y tal, es muy fuerte. Es muy difícil, muy difícil subir con Granadino de Liga EVA a Les Plata. Y es así, bueno, ¿qué pasa? Que evidentemente tuvieron la agilidad y la habilidad de conseguir que Jesús Fernández jugara, de juntar un buen grupo de veteranos, de que al final se unieran a Chordín y se hizo un equipo para poder salir de ahí, que era el auténtico tapón, pasar de la Liga EVA a Les Plata. Y sin embargo se consiguió y ahí de verdad se abrieron las puertas del futuro de forma importante. Bueno, vamos a hablar de baloncesto don Carlos Díaz, que es un gran amante de baloncesto y además vicepresidente del COVID-19 Granada. Del baloncesto Granada. ¿Qué tal, Carlos? Me ha gustado mucho verte y bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y Carlos Díaz es una de las cenizas que quedan de aquel antiguo club baloncesto Granada de Liga EVA. Era una de las personas que se preocupaban de meter dinero, es decir, él no gastaba, él metía. Por lo tanto, Carlos siempre tiene justificación para decir, no, no, yo no fui responsable de aquello que pasó. Bien, aquello desapareció, empezó de nuevo, usted verá que te ha incorporado un poco más tarde. Ocurra o lo ocurra el sábado, Carlos, esto tiene mucho mérito. Sí, bueno, pues ya he hecho muchas veces, fue un proyecto que fue difícil, que fue muy difícil, como estabais diciendo, no solo por el ascenso, sino salir, aunque no lo creáis, salir en Primera Nacional, aunque yo me he podido incorporar ahora. De hecho, yo estaba en el Málaga entonces, pero bueno, Oscar... Ha llegado en el momento, ¿eh? Ha llegado en el momento. Bueno, a ver, he llegado de meterme dentro. Estar estaba desde el primer... Además, él ha llegado acrisolado tras su paso por el fútbol. Sí, pero es verdad que él estaba ahí también. A ver, yo estaba desde el primer día con Oscar, porque montamos, luego ya fue entrando gente, porque necesitaba a Oscar, era una persona que era el responsable, el presidente de Oscar era el responsable de nuestra cantera, pero claro, con los patrocinios y tal, ni tenía contacto, ni a lo mejor la experiencia que yo había podido tener, ¿no? Entonces, bueno, formamos un buen tándem, yo desde Málaga y tal, y el primer año fue muy complicado, muy complicado. Yo siempre lo digo, gracias a Puleva, gracias a Copirán, gracias a un par de marcas, pudimos salir. Y luego a muchas pequeñas marcas pudimos salir, porque nosotros teníamos, por ejemplo, un pabellón cedido. Ahora es irrisorio, pero teníamos un pabellón cedido que nos costaba 15 o 18 mil euros los gastos de agua de luz y no podíamos pagarlo. Entonces, no podíamos pagar el equipo nacional, no nos costaba, pero teníamos que pagar el arbitraje y tal. Y en principio, las cosas se habían hecho tan mal en eso, que la gente no quería ir a hablar de baloncesto. Unido a que el fútbol estaba en su máxima plenitud de primera división, fue un año muy complicado. Luego hablabais del EVA, cuando estábamos en EVA, nuestro escollo, aparte que, como habéis dicho, es la liga más complicada de subir, es como una especie de segunda B en el fútbol, ¿no? Es muy difícil. Lo que pasa es una cosa, que nosotros no podíamos pagar a nadie y ya se pagaban en EVA otros equipos y pagaban, y mucho dinero. Y nosotros sabíamos que no podíamos pagar a nadie. Entonces, es verdad que fue un trabajo y poco a poco hemos tenido, o llenábamos el veleta, llenábamos todo eso, y poco a poco. La verdad es que yo creo que es de los pocos clubes que han empezado poco a poco, que la ayuda nos la hemos ido ganando de las empresas, de las instituciones, por un trabajo bien hecho y poco a poco. No ha habido nunca... Y eso nos permite que cada escalón, estamos muy sólidos cada escalón. Entonces, ya estamos preparados para el epólogo. Lo ocurrido con anterioridad, imagino que os prohibirá que se os vaya la cabeza, ¿no? Sí, bueno, pero... En algún momento digo, con respecto al año que viene, porque lo de este año esperemos que sea un puro trámite y que se quede en eso en un trámite, que se gane en Navarra o se gane al domingo siguiente a Baskonia, el equipo debe estar la próxima temporada en Les Oro, y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí, te puedes gastar 200, 300, 400, 500 o más. Mira, esto es muy fácil. Lo primero que hay que ganar, lo primero que hay que ganar, que en el deporte todo pasa. Pero vamos, mal se tienen que dar las cosas para que no ascendamos, pero... No, no es comparable, José. A mi juicio no es comparable. Cuidado. A ver, es más fácil que el Coviran pierda a Navarra que que a la Roma le meta 3 al Barça. Bueno, es posible, es posible. Estoy totalmente seguro. Para mí está mucho más factible esa posibilidad, porque me parece más igualado el partido del Coviran en Navarra, que la Roma le ganará 3-0 al Barça. Es decir, las cosas pueden pasar. Es verdad, pero yo espero que esta familia no vaya con esa confianza. Evidentemente, por eso hay que trabajar en eso y no confiarlo. A lo mejor lo que le pasó allá al Barça le vale para la confianza. Pues mira, por ejemplo... Nosotros vamos con el ánimo de ganar y el ánimo de no esperar a la última jornada, porque la última jornada de jugártelo en casa, es verdad que con 7.500 personas, es verdad que es muy bonito ascender dentro todo lo que quieras, pero también te puede venir una presión tal, un engarrotamiento, juegas contra un filial que no tiene presión ninguna. Nuestro objetivo es ganar en Pamplona, para eso hemos hecho llamamiento y para eso vamos a ir. Y con respecto a lo del presupuesto, esto es absolutamente como desde el primer día que Óscar y yo decidimos tirar para adelante con el club, y fue lo siguiente. No gastar nunca jamás un euro más del que tengamos, ni del que creemos que vamos a tener. Es decir, que si nosotros creemos el año que viene que vamos a ingresar 500.000 euros, pues nos gastaremos 400, 425. ¿Por qué? Porque por si acaso al final falla alguien no tener deudas con nadie. Nosotros el día uno cobran los jugadores, los agentes, todos los chavales directores, todos los entrenadores, todo el mundo. O sea, el día uno todo proveedor ya ha cobrado. Y eso lo podemos permitir porque tenemos un colchón de tesorería que nos permite. Chalagura, ninguna, ya se vivieron esos tiempos. Ahora mismo es muy sensato. El dinero se lo juegan entre tres o cuatro personas, no lo juegan entre tres o cuatro personas, el dinero y el prestigio. No son empresas, son personas, que tenemos nuestra familia y que no vamos muy sobrados de este tema. Y entonces muy centrado. Y poco a poco, como te has dicho al principio, primero subí a Lesboro y cuando ya estemos, que la ciudad diga cuándo subimos a ACB, si deportivamente estamos cerca, que la ciudad diga, cuando digo la ciudad digo instituciones, abonados y empresas, que digan, venga, ya. Estoy escuchando a José Julián hace diez años. Bueno, pero es que eso es verdad. La ciudad dijo en un momento dado que ya no el baloncesto estaba, ya no, porque se había hecho una mala gestión, se había hecho tal, fuera baloncesto y se acabó el baloncesto, lo decidió la ciudad. Sí, 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 fue así. Y en eso, amigo Carlos Díaz, no nos vamos a poner de acuerdo. Una mala gestión. Mira que tú no eres responsable de eso. Bueno, pero... A mí no me vayas a decir que los siete millones de euros que al final acumuló el club era porque el ayuntamiento no daba el millón de euros. Pero yo no he dicho, yo no he nombrado ayuntamiento. No, 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 no. Pero estás hablando de la ciudad, la ciudad y el ayuntamiento. Escúchame, yo he sido siempre, yo he sido siempre que eso no es verdad y lo digo a día de hoy y lo he dicho siempre. El CDG Granada no desapareció por el millón de euros del ayuntamiento. Jamás. Eso es inviable. Pero eso lo debes de escuchar. Y lo sigo escuchando. A alguna serie de personas que no se enteran. Pero no es verdad, yo estaba adentro y no es verdad. Se pierde muchísimo dinero el ayuntamiento. Estábamos en una crisis terrible, en una crisis terrible donde era inmoral. Y donde también aparece el fútbol que hay que atender. Y la presión de Pina era terrible. No estamos hablando de uno cualquiera que llega a la ciudad. Llega un señor que todos los días plantea un problema. Bueno, y llega el fútbol 30 años después a la élite, claro. Sí, pero el ayuntamiento no le da un millón al fútbol. No, no, porque no era ético en ese momento. Le da más, le da más. Hombre, le tiene que arreglar en el campo. Bueno, el campo, todas esas cosas, sí. Le tiene que hacer, tuvo que hacer todo lo que había que hacer. Yo que estaba adentro y que mi deporte sin más al baloncesto, yo tengo que ir inmoral en una época de crisis como la que estábamos, darle un millón de euros a un club, que entonces el presupuesto era el premio, es darle el 30% de un presupuesto a un club. A lo mejor se puede gestionar. Yo, fíjate lo que te digo, Carlos, si algún día este club, y Dios lo quiera, de verdad, yo creo que soy capaz de poderlo hacer, devolvéis el baloncesto a la CB, pues seguramente no haya que sacarlo del arca del ayuntamiento, porque probablemente no lo haya. Pero sí que es verdad que un ayuntamiento, que un alcalde, que un concejal, se tiene que arremangar y tiene que ayudar al club a conseguir recursos. Eso está claro. Claro, porque la ciudad también gana, exactamente igual que gana José Manuel con tener un club en primera división de fútbol, gana con tener un club en ACB. Es evidente. Yo creo que el mejor ejemplo se está viendo en Burgos este año en la CB. En Burgos la gente está absolutamente volcada. Para mí la mejor noticia del ACB en los últimos 10 años ha sido el ascenso de Burgos. Un pabellón al que en un equipo de la zona baja están yendo 8.000 personas todos los días. El otro día en el partido que juegan en Madrid hay 1.500 burgaleses animando al Burgos. En Burgos no hay otra cosa. Mucho frío. Y la gente está loca con el baloncesto. Para la ciudad ha sido muy bueno. Entonces, evidentemente, cuando llegue ese momento, si llega pronto, ojalá, pues habrá que dar un paso adelante a todo el mundo. Perdona, nosotros miramos otros campos siempre con... Eso pasa mucho a los granadinos, ¿no? Miramos otros campos con envidias y tal. Yo lo he dicho, la mayor envidia que tiene todo el mundo en España somos nosotros. Claro, 5.000 personas en Les Plata, vamos. 5.000 personas en Les Plata y tal. Y cuando nosotros estábamos en ACB y estábamos en la parte medio-baja de la tabla y tal, habiendo en Granada muchos más eventos como hay en Burgos, mucho más oferta de ocios en una ciudad cultural, aquí éramos la envidia de la afición, las peñas frente a Nazarí, los del cliente verde, éramos la envidia de muchísima gente que venía a vernos. Y las empresas. Y el apoyo que teníamos de microempresas, que no eran, porque en Granada es lo que hay, pequeñas pymes, medianas pymes y tal, el apoyo, las ciudades venían aquí y me decían, Carlos, si esto, ¿sabes? Y quiero decir, Granada es una ciudad muy de baloncesto y es una ciudad que se merecerá en su futuro. Y por eso yo creo que hay que ser optimista cuando se consiga el ascenso, primero eso, porque yo creo que va a ser un equipo atractivo al que los jugadores van a querer venir, porque saben que aquí se cobra, porque saben que aquí el club paga y aquí va a haber jugadores que a priori no estén llamados a irse a un recién ascendido que el año que viene van a contemplar la posibilidad de jugar en Granada, porque saben que es un club serio, saben que es una gran afición y saben que es un club que si está en Leboro, al final en dos o tres temporadas va a estar por lo menos puntero y ese proyecto va a ser muy interesante. Entonces, ojalá se cierre el ascenso el sábado, se empiece a pensar en el ascenso porque va a ser un proyecto atractivo para el año que viene en Leboro, estoy convencido. Yo creo que estamos viviendo la mejor etapa no ACB, la mejor etapa no ACB del baloncesto en Granada, de siempre, en los tiempos de los tiempos. ¿Quién se han vivido años buenos? En leer, equipos históricos, aquel es para Granada de Antonio Gómez Nieto, por ejemplo, que jugaba muy bien, pero es verdad que no había 5.000 personas en el pabellón en liga regular, eso es cierto. Es que tuvo mucho mérito, pero económica y económica. Aquella etapa que tuvieron José fueron muy románticas, yo asistía a los partidos y la verdad que Antonio... Sí, pero no había tanta gente en el palacio, eso es verdad. Antonio le daba... Y aquel fue el primer embrión de la etapa de José López Cantal en el baloncesto de Granada, pero nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Es decir, estamos hablando de que si en Les Plata somos capaces de llevar 3.000 y pico personas al palacio... 3.000 y pico ya es una mala entrada, ya es una entrada de los días que dices, hoy está flojo el tema. O 4.000 personas al palacio de deporte, en Leoro, hombre, yo espero que en condiciones normales mantengamos una media de 5.000, supongo, aunque es verdad que muchas veces la marcha del equipo... No va a haber muchas diferencias, luego no es lo mismo, nosotros en Leoro empezaremos poco a poco, cuando ascendamos y todas estas cosas, cuando ascendamos empezaremos poco a poco, entonces el equipo al principio no tendrá ninguna presión, ni pedirle entrar play-offs el primer año y tal, entonces eso te llevará desde luego mantener la categoría, si es verdad que será una exigencia máxima, pero no tendremos otro tipo de presión, entonces es verdad que cuando el equipo gana o pierde, gana o pierde, la gente le gusta mucho ir a ganar, no ir a perder. Más o menos estaremos sobre los 4 o 5 mil personas, estaremos sobre esa misma cifra. Que será la mejor entrada de media de la Liga Leboro, porque nadie mete de media 4 mil 4 mil 500, salvo a lo mejor este año Brogan, ¿por qué? Porque está jugando para el ascenso, pero nadie más. Y estaríamos en las zonas 12, 13, 11, 12 de la ACB. Bueno, claro, seguro. Te lo he preguntado ya en varias ocasiones, Carlos, ¿cómo estáis planteando el viaje a Navarra y para aquellos que quieran acompañar o porque, bueno, queramos o no queramos, podemos vivir en Pamplona un ascenso de categoría, un momento histórico con la llegada a Les Oro del baloncesto de Granada? Sí. Bueno, nosotros hemos entendido que ya más o menos los viajes están hechos y las personas que han decidido ir, yo creo que ya, porque claro, de aquí el miércoles al sábado, Navarra no es un ascenso, ni siquiera Madrid, es que es una paliza. Está lejos, está lejos, claro. Y económicamente le supone a la gente también. Entonces, bueno, se han hecho por todos los... Hay gente que va en avión, hay gente que ha ido en tren, hay gente que ha ido en coche, se lo han montado cada uno como ha podido y, bueno, calculamos allí una media de 100, 150 personas que van a acudir de Granada a ver el partido. Estamos muy contentos porque es muy difícil conseguir eso. ¿Puede ir más gente? Sí, sí, por supuesto. Es un paellón grande y no se llena ni mucho menos. Es verdad que... ¿Un avión solo para vosotros? ¿Chartes? Ahora te cuento de la información de servicio público. Pero van en tren, ¿no? No, el equipo va en autobús. El equipo va en autobús, vale. El equipo, somos de esos, eso es lo bonito, lo romántico. Pero que quien quiera pueda coger el avión, ¿no? Yo ahora te cuento las posibilidades. Sí, vale, vale. Pero el equipo, esto es lo romántico de este deporte, todavía de estas categorías como chavales se montan 12 horas de 2 metros 10, se montan en un autobús 12 horas de camino, se lo pasan bien, se entretienen, juegan el partido y a las 11 de la noche acaban, pisan y de vuelta a otras 12 horas. Sí, es muy romántico pero estarían deseando no hacerlo, ¿eh? Bueno, pero... Estarían deseando no hacerlo. Es lo bonito de esto, o sea, el deporte élite donde van a hincharte todos de lujo y todas estas cosas. Eso es de rico. Eso es de rico. Eso es de rico. Yo lo he vivido en club de fútbol y tal y te digo que... La comodidad debilita, ¿eh? Sí, sí. La gente a la que se lo das todo al final... Bueno, para quien se quiera animar a ir, hay dos posibilidades. Una es cogerse un ave en Antequera hasta Zaragoza y allí, pues ir hasta Pamplona que es hora y media de coche y la otra es ahí un vuelo... No, no, pero ayer me dijo Carlos que hay una albia, ¿no? Que hay un... Hay otras fórmulas. De hecho, ya en Antequera los billetes están acabados para que la gente sepa. Tienes que irte a Málaga, coger un ave a... Hay otra posibilidad que vamos a hacerlo... Como siempre, en Málaga Málaga es... Sí. Desgraciadamente esto es así. Otro mundo, sí. Málaga-Madrid y Madrid coge un Altaria de la mañana del domingo muy temprano, eso sí. A las seis de la mañana o algo así. Y luego Bilbao a Pamplona es una hora y cuarto de coche más o menos. Entonces, esa es otra opción para quien quiera hacerlo. Hay que calcular un coche allí, claro. Es una opción más cara. Y luego hay mucha gente que dice, oye, pues nos juntamos cuatro, hacemos turnos y vamos en coche. Si ocurriera algo bonito, algo positivo, imagino que no habréis previsto nada, ¿no? Que va, que va, no he hecho previsto nada. Se va a improvisar todo. Improvisaremos, improvisaremos. Cuando aquí ha habido ascensos de todo tipo se han preparado, ¿eh? Claro. Luego ya se... Yo preparé uno contra... Mira, hay una anécdota contra el CAI Zaragoza cuando era el quinto partido. El quinto partido de los play-offs contra el CAI me llaman, me filtran, el director de marketing de Zaragoza era íntimo amigo mío, ahora está en el Zaragoza Fútbol. Y me entero que tenían reservado ya cerrado un tablao flamenco en el Sacromonte y me lo filtran y tal. Entonces llamamos, oye, Miguel, que no sabía que gustaba el flamenco allí en Zaragoza y tal. No, no, no sé por qué lo dice. No sé por qué lo dice. No, hombre, como ya tiene cerrado un tablao y tal. Muy bien. Sí. Bueno, al final no fueron al tablao porque ese partido lo perdió el CAI Zaragoza. Claro. Y subió Granada. Bueno, don Carlos, nada, esperaremos acontecimientos a ver qué pasa. Mañana asistiremos, Dios mediante, al último entrenamiento del equipo. Tendremos declaraciones de los jugadores y todo lo demás porque es el último entrenamiento previo a vuestro viaje a Pamplona y que os deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Transmitir que no está hecho todavía, que estamos muy cerca, que eso no lo podemos negar y que hay que ir como si fuera una final, como si no lo jugáramos un partido a Pamplona. Es la mejor fórmula siempre en deporte para subir. Muy bien, don Carlos. Muchísimas gracias. Pamplona es un buen equipo, cuidado, porque hace un mes escasamente ganaba en Alicante y ganaba en Alicante muy fácil. Es irregular, porque también es verdad que viene a perder en Zamora, pero es un equipo capaz de hacer las cosas bien y no va a ser fácil. Muy bien. Pues nada, hemos terminado por hoy con ese deseo al baloncesto de Granada que consigue el ascenso de categoría este fin de semana. Nos vamos a despedir por hoy. Les agradezco la atención dispensada y mañana seguiremos muy de cerca lo que ocurre con este equipo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.